Esta es la invasión más escalofriante del mundo. Calles, jardines, carreteras, todo queda cubierto de rojo y no queda otra opción más que resguardarse en casa. ¿Son insectos invadiendo los hogares? Parecen millones de arañas marchando. Este fenómeno ocurre solamente una vez al año y cubre la costa y cualquier camino o carretera que se encuentra a su paso. Y si lo miras de cerca, es más hermoso que atemorizante. Pero el estilo de vida de los seres humanos pronto podría acabar con esta bella manifestación de la naturaleza. Se trata de decenas de millones de cangrejos rojos que acaban de nacer en la isla de Navidad en Australia. Cuando crezcan pasarán la mayor parte del año en la selva, pero al llegar el verano austral comenzarán una migración masiva que culminará en la costa donde se aparean, reiniciando el ciclo. Este viaje anual está vinculado a las fases lunares. Las hembras saben que es momento de desobar en el mar cuando inicia la marea alta. Entre el cuarto menguante y la luna nueva. Cada cangrejo rojo hembra puede poner hasta 100.000 huevos que eclosionan al entrar en contacto con el mar. Así nacen decenas de millones de cangrejos rojos bebés e inician una de las migraciones más espectaculares del planeta. Regresar a la selva es un éxodo exigente. Los cangrejos tienen que atravesar varios kilómetros en pocos días. Las coloridas oleadas sobrepasan imponentes obstáculos como acantilados y carreteras. La supervivencia depende de muchos factores que la actividad humana ha complicado. Los cangrejos corren el riesgo de deshidratarse al pasar por zonas desprovistas de cubierta forestal. Además, muchos son aplastados por vehículos cuando cruzan las carreteras. Para ayudarles en su camino, los lugareños han buscado soluciones como cerrar las carreteras que utilizan para facilitarle el paso e instalar puentes y túneles para no pisarlos. Así, este hermoso fenómeno seguirá sorprendiéndonos año con año. Los seres humanos sí podemos encontrar nuevas formas de vivir que no interfieran con la vida de otras especies. ¿Qué pensaste después de ver este increíble fenómeno de la naturaleza? ¿Ya lo conocías? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con el emoji del cangrejo para saber que lo lograste. Esto fue Muy Pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos. ¡Gracias! ¡Gracias!